¡Cállate, imbécil! ¿No ves que no estoy? ¡Ay! ¡Madre mía, qué resaca! Cariño, ¿qué hora es? No sé, cielo. Oye, hay que ver lo que hace el maquillaje, ¿eh? Porque anoche estaba buenísima y hoy pinchas, joía. ¡Pero coño! ¿Y tú quién eres? ¿Y tú? Yo anoche estaba con una rubia de metro ochenta. ¡Pues que Dios te conserve la vista! Me han cambiado Claudio Sifer por el mono medio este. ¡Eh, oye, 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 oye! ¡Que yo me he despertado abrazado al oso yogui! ¿Dónde está mi ropa? ¿Y yo qué sé? ¿Dónde está la mía? ¿Y será posible entonces? Pero bueno, ¿dónde estoy? ¡Joder, joder, joder! ¡Javi! ¡Javi, despierta que estamos en casa de mi suegro! ¡Javi, Javi! ¡Javi, Javi! ¡Javi, las nueve! ¡Que pasen! ¡Déjate, tonte, que es infanta! ¡Vamos, Javi, despierta! ¿Qué? ¡Pero, Javi! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Que tengo tres piernas! ¡Deja de decir yo, te decís y levántate! ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es esta? ¡Joder, macho! No lo sé, pero está buenísima. Oye, nos tenemos que marchar que mi suegro va a volver. ¿No te acuerdas? Vinimos ayer a regarle las plantas. ¿Sí? Pues me voy a hacer jardinero, macho. ¡Javi! ¿Qué? ¿De quién es esto? Mío, no. ¿Qué? ¿Qué pasó anoche? ¿No te acuerdas de lo que pasó? No. ¿Que no te acuerdas de lo que pasó? ¡No! Yo tampoco. Pero, macho, ha tenido que ser cojonudo. Me voy a regar las plantas. Eh, eh, colegas. Buen rollo, ¿eh? Venga, pasadnos bien. Buena fiesta. Gracias. ¿Y ese? ¡Oye, que se adelanta a las de mi suegra! Javi. ¿Qué? ¿Por qué me has dejado sola en la cama toda la noche? Porque soy gilipollas. Me voy a dar una ducha si te quieres venir. Sí, sí, con gel, ¿eh? Y todo. ¡Pablo! ¿Qué? Estuviste maravilloso anoche. ¿Sí? Gracias. Tú seguro que también. Oye, ¿no sería yo que estés pequeño de edad? Me viste y me llevas a casa, ¿vale? Sí, va. ¿Qué no se viste? ¿Qué no se viste? Que no te... Javi. Uno, dos y tres. Vale, no estamos soñando con un desfile de noche de fiesta, macho. Me voy y que he quedado en la ducha. Tú te quedas aquí, que mi suegro está a punto de volver. Sí, sí, sí. Por eso. A mí me voy, tío. ¿Dónde vas? Javi. ¿Qué? Aquí quieto. ¿Pero por qué? Porque no te puede marchar, porque va a volver de pesca a mi suegra. ¡Pablo, cariño! ¿Otra? ¡Minchiquitín, pinchiquitín! ¡Ay, mi tocagotche particular! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero que se marea! ¡Ay, mira qué bien! ¡Me ha quedado el tatuaje! Mira, mira. ¡Pablito! Mañana vamos a ir a casa de mi madre, que te quiere conocer. Y le enseñas el que te has hecho tú. ¿El que me he hecho yo? ¿El tatuaje de qué te has hecho tú? El que me he hecho yo. ¿Pero no te acuerdas que tenías un culito de pollo que no te cabía nada? ¡Ay, ay, ay! ¡Con su culpito! Bueno, me voy a la nevera, a ver si encuentro mis medias, ¿sí? ¡Sí, sí, sí! ¡Un buenito! ¡Ay, guapo, guapo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dime que no, por favor! ¡Dime que no! A ver, a ver... ¿Te lo leo, culito de pollo, que no te cabía nada? ¡Sí! Así al menos sabré cómo se llama. ¡Tamara! ¡Joder! ¡Joder! ¿Qué le digo yo a mi mujer? ¡Le diré que me lo he tatuado porque me encanta su disco! ¿No te decía yo que tenías una idea, Toni Genil? ¡Oye! ¡Oye, Chato! ¿Qué? ¿Cómo qué? Págame las 30.000 que me las piro. ¿30.000 de qué? ¿Cómo que de qué? ¿La noche completa? Vamos, a ver... ¿O qué te piensas? ¿Que el estrictis es gratis? ¡Vamos! ¡Vamos, Dinio! ¡Dinio, levanta, que hay que pagar a Marujita! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Oye! ¡Anoche cuando le hice el mortal le pasó lo mismo! No me extraña. ¡Espérate, que vienen más! ¡Fuera! ¡Fuera todo el mundo! Vale, pero si es para mí que coja el número que estoy en el dormitorio. Tú también. Vete a tomar un café que luego te pago. Bueno, bueno, pero no me tardes. Sé que tengo una gala en alpedrete. Tira, 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 que no entiendo nada. Esto tiene que ser una sobredosis de Viagra. ¿Quién es? ¿La asistenta? ¿Quién va a ser? Pasa, pasa, pasa. Hola, buenos días. ¡Coño, Mónica Naranjo! Pues que pasa que también está muy buena. ¡Subivirá! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, por Dios! Pero, tío, ¿qué has hecho en casa de tu suegro desgraciado con lo limpito que lo tenía yo todo? Sí, sí, bueno, es que han entrado a robar. ¿A robar? Pues se lo han pasado robando que te cagas, ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, tío, el café está buenísimo, ¿eh? Gracias. Oye, ye, ¿y ese culo que lleva mi delantal, que es un chorizo? Sí, es que se lo ha hecho un poco tarde y le he dicho que se quedara a cenar. Ahora mismo voy a llamar a tu suegro porque aquí está pasando algo muy raro. No, 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 aquí no está pasando nada. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, corre, tú quieres esa! ¡Yo qué sé! ¡Ay, es que no es esa! ¡Es que tampoco lo sé! ¡No lo voy a hacer, no lo voy a vivir! ¡No, no, no! ¿Y eso qué era? ¿El camión de la basura? ¿El qué? Don Pablo, don Pablo, yo no me esperaba, es todo usted. ¡Ah, a mí también! ¿Pero qué haces? ¡Ay, don Pablo, don Pablo! ¡Te has vuelto loca! ¡Ay, don Pablo! ¡Por Dios! ¡Esto es un escándalo! ¡Verá cuando lo cuente! ¡Qué escándalo, por Dios! Ahora es un poco menos escándalo, pero sigue siendo un escándalo. Ahora ya, ahora ya no sé ni lo que digo. Fíjese usted porque yo empleo palabras muy raras y no sé, a veces se me ha olvidado todo. Tranquila, Araceli. Tú ponte a limpiar que yo voy a desalojar la casa. Sí, muy bien. Eso es lo malo de ser asistenta, que una llega tarde a toda la fiesta. La única botella que siempre me encuentro llena es la de mi stol. ¡Ay, Dios mío! ¡Oye! Ocupado, señora. ¿Pero cómo que ocupado? Venga, salís los dos ahora mismo. Tú anda, bona, métete dentro otra vez, a ver si te va a desfriar. Métete dentro. ¡Ey, ya! Pero, señora, ¿qué haces? Pero bueno, ¿y tú qué haces, eh? ¿Tú qué haces? ¿Qué haces? ¿Se puede saber qué haces? Porque yo te hago de todo, de todo, de todo, de todo te hago. ¡Señora! ¡Ay, por Dios! Tu ropa, hijo. Espera, ayúdate. Tu ropa se está lavando. ¿Qué se está lavando? A 400 grados. Te encoge. Seguro. La ropa, ¿eh? La ropa. Pues algo me tendré que poner, vamos, digo yo. Pues a mí. ¡A mí! ¡Ay, por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Déjame! ¡Socorro! Tú, aprovéchate. ¡Aprovechate! ¡Ay, Dios mío! ¡Hasta que llegue el socorro! ¡Pero, Araceli! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, por Dios! Brigada Antivicio, le estaba cacheando. ¡Cacheando! A ver, no es un chorizo. Pues yo le cacheo. Señora, está usted mal de la cabeza. Menos mal que ha venido don Pablo porque casi me violan. ¡A Araceli! ¡Pablo! ¡Pablo, que lo sepas, que me va a llevar a mí a casa! ¡Que no! ¡Que me va a llevar a mí! Para que te enteres, bonita. Se ha tatuado mi nombre en su culo. ¿Qué? ¿Te has hecho qué? ¡Ay, por Dios! ¡Qué escándalo, don Pablo! Cuando se lo cuente a su mujer, verá. ¡Ay, por Dios! Claro, que para qué hacerla sufrir a la pobre, ¿verdad? Digo yo, porque a mí la señora me cambia. Oye, chato, págame ya, venga. Que a las 10 tengo un casting para las mamachichos. Venga. Con esta también, ¿eh? ¡Ay, no! Sí, hija, sí, con esta también. ¡Don Pablo! Es que yo no me he enterado de nada. ¡No sé lo que he hecho! ¡Voy a ver! ¡Voy a ver! ¡Tú no va! ¡Caminando! ¡Un momento, un momento! ¡Ya está bien, papito! ¡Vamos ya! ¡Voy a ver! ¡Alto, alto, alto! ¡Alto! ¡Eso! Muchas gracias. ¡Hombre! Vamos a ver. Mira, no sé quiénes sois. Ni qué hacéis aquí, ni lo que pasó anoche. Eso. Pero esta casa es de mi suegro y está a punto de volver. Esta casa es muy decente. Y aquí no se vienen a hacer marranadas. Y menos si no estoy yo. ¡Eso! Y usted cállese, que debería darle vergüenza. Me da, me da. Toda la noche fornicando a tontas y a locas. Bueno, es que esas son las más fáciles. ¿Pero cómo que fáciles? ¿Pero cómo que... Pero tú estás tonto. ¿Pero cómo que fáciles? ¡Venga, fuera a todo el mundo! Todo el mundo fuera. Menos tú, tú y tú. ¡Araceli! Estos se quedan cómics. Si no, los denuncio. ¡Ay, qué, qué! ¡Quietos, quietos, 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 quietos! Pablo, hijo. ¿Eres tú? Sí, don José. Soy yo. Vaya, oya. Haz el favor de abrirme la puerta, hijo. Que no sé dónde echó las llaves. ¡Voy! ¡Fuera todo el mundo! ¡Escondeos! ¡Rápido! ¡Rápido a la cocina! ¡Aquí llega un torneo, Cersi! ¡Venga, Cata, Cata! ¡Me cago en el aire! ¡No hace falta! ¡La trato de encontrar! ¡No, que no se escucha! ¡La que viene en el bolsillo! ¡Que no me enteraba yo de lo que estaba ocurriendo! ¡Hola! ¡Hola! Y ahora, para terminar la visita, si miran ustedes hacia arriba, podrán observar los magníficos frescos renacentistas, que ya no son tan frescos porque se secaron hace 400 años. ¿Pablo? ¿Sí? ¿Se puede saber qué está pasando aquí? ¡Madre mía! ¡Eh! No la entiendo. ¿Cómo que no me entiendes? ¿Quién es esa gente? Del Círculo de Lectores. ¡Menudo Círculo, macho! ¡Pablo, no te hagas el tonto, eh! ¿Tú te has montado una fiesta en mi casa, a mis espaldas? ¡Sí! Y a mí me ha ofrecido dinero para que me calle. ¡Y tú lo has cogido! ¡Hombre, por no hacerle un feo! ¿Una fiesta con alcohol? ¡Sí! ¿Y con mujeres? ¡Sí! ¿Y con sexo? ¡Sí, mucho sexo! ¿Y por qué coño no me has invitado, Pablito, hijo? ¡Hombre, hombre, 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 claro, claro! A mí me va a estar el rollo. ¡Ay, ay, ay! Pero si eso mismo se lo he dicho yo, mire usted. Claro que sí. O sea, que tú aquí descachondeo mientras yo estaba pescando en Salamanca como un imbécil, ¿no? Bueno, pues esta noche organizamos aquí una juerguecita. Supongo que te habrás quedado con el número de teléfono de toda esta panda, ¿no? Yo, pero si ni siquiera sé de dónde han salido. ¡Coño, pues corre, que se nos escapan, Pablo, de mi vida! Esto es un suegro y lo demás son tonterías. ¡Eso! ¡Ale, ale! ¡Chico, no vayáis! ¡Eh, eh, eh! ¡Un momento! ¡Quieres limpiar todo esto! ¡Eh, de eso nada! ¡Vámonos, que tenemos ahora! ¡Vámonos, que tenemos ahora! ¡Vámonos, que de eso nada! ¡Vámonos, que de eso nada! ¡Vámonos, que de eso nada! ¡Vámonos, que de eso nada!